Hola, soy Daniela y quería compartir contigo algo realmente especial que está sucediendo en nuestra comunidad. Muchísimas personas están perdiendo peso, se están sintiendo más saludables y están obteniendo resultados impresionantes con los programas de ejercicio y nutrición de Beachbody. Tenemos gente de todo tipo, entre ellas por ejemplo mamás que luchaban por perder peso después de tener a su bebé. Gracias a unas rutinas diarias que les hace sudar, aprendiendo a comer sano, tomando un super shake nutricional y recibiendo el apoyo de un coach ya se ven y se sienten increíbles. Y muchas de sus amigas comenzaron a preguntarle sobre sus resultados. Ellas vieron la oportunidad de enseñarle a otros y se convirtieron en coaches. Es un proceso natural para nosotros. Cuando encontramos algo que funciona, nos encanta compartirlo con los demás. Y así las personas se unen a nuestro movimiento y le ayudan a otros a ser más saludables. Muchísimos ya están ganando dinero extra desde su casa siendo coaches de medio tiempo. Nuestros coaches no son expertos en fitness o nutrición. Y no tienes que serlo para ser un coach de Beachbody. Solo tienes que compartir tu experiencia, conectar a otros con las soluciones que ofrece Beachbody y luego ayudarlos a lograr sus metas dándoles tu apoyo. Es tan simple como eso. Las mamás no son las únicas que se ven y se sienten bien. También tenemos jóvenes profesionales, ex atletas, estudiantes, abuelas e incluso papás que están obteniendo increíbles transformaciones y también ayudando a otros. Y no solo están perdiendo tallas, sino que el ser coach les está ayudando a muchos a ganar suficiente dinero para pagar clases de baile para sus hijos, sus propios productos, ahorrar para viajes, muchas otras cosas más. Algunos incluso han pagado sus préstamos estudiantiles. Tenemos miles de coaches que han cambiado sus vidas desde que se unieron a Beachbody. Ahora, para ser claros, esto no es algo súper fácil. Los coaches trabajan con muchísimo esfuerzo para enseñar a los demás. Y es por eso que Beachbody recompensa a quienes son emprendedores y se asocian con nosotros. Y no es solo ejercicios e ingresos. El hacerse coach de Beachbody es como unirse a una familia. El apoyo es asombroso. Hay muchísimas ventajas como competencias divertidas, premios, entrenamientos con entrenadores famosos y conferencias con oradores de renombre mundial. Aquellos coaches que ayudan a tres personas a comenzar al mes por todo un año pueden ganar cruceros o otras vacaciones de sueño porque, bueno, por supuesto, también nos gusta divertirnos y pasarla bien. Si te quieres ver y sentir más saludable, ayudar a otros a hacer lo mismo y tener la oportunidad de obtener un ingreso de medio tiempo, tienes que hablar con tu coach de Beachbody. Él o ella te puede ayudar a lograr tu transformación personal, que de seguro inspirará a otros. Únete a nuestro movimiento. Para obtener más información, comunícate con tu coach de Beachbody o con la persona que te envió este video.